Este es el Día Mundial en Consistración con el Autismo y esta es una iniciativa de sus propios padres. Por eso el IPS viene a acompañar, pero es absolutamente loable. Siempre decimos, el mejor médico es el padre. Es el país sobre todo. Estoy hablando de padres por suspeitos e interrumpiendo a la madre, que siempre es la que tiene las riendas a llevar, no es cierto, de este tipo de casos. Así que, como es organizado por los propios padres, venimos a apoyar el IPS. Nosotros en el IPS tenemos una dirección de capacidad que tenemos un sueño, que es crear un centro de estudio del aspecto artista, se llama. Así que algún día vamos a tratar de hacer, es un proyecto de un centro integral de atención del centro del aspecto artista y, bueno, es una manera de concientizar la estadística mundial. Le hablan de uno cada 60 niños que tienen autismo, diferentes grados. Y como siempre en medicina, el diagnóstico precoz es fundamental. Un niño ya a los dos años puede demostrar signos de alarma de autismo. Dicen algunos que un año y medio. Así que es muy bueno que concientizar, que tener en cuenta los signos de alarma para que los propios padres sean los que diagnostiquen y vayan al médico. Acá hay muy buenos especialistas en nuestra provincia para pediatras que se dedican al autismo. Así que tenemos con qué. Y, bueno, pretendemos que nuestros padres sean los primeros diagnosticadores de esto, como es en la mayoría de los casos, y sepan los signos de alarma que tenemos. ¿Este proyecto por parte del IPS tiene alguna fecha de lanzamiento? No, es un proyecto que lanzamos, inclusive lo dijo el gobernador. Lo que pasa es que nosotros queremos que sea un centro integral, porque como la mayoría de las cosas en medicina y ni hablar del autismo, eso tiene que tener un estudio integral. Sí tenemos chicos en tratamiento, en los dos centros más grandes que hay en la provincia, tenemos chicos con un equipo integral, pero queremos que sea algo propio del IPS. Bueno, eso es una infraestructura, pero tenemos chicos, tenemos más de 20 y pico de chicos, digamos, en tratamiento total, integral, en los dos centros mejores que tenemos en la provincia. Y esto lleva un periodo largo, tenemos chicos con una curación total, que eso nos alegra mucho, que le dan de alta, pero te vuelvo a reiterar, esto es muy bueno porque son los propios padres que diagnostican y que nos dan los primeros signos de alarma. Sí, sí, es un día muy especial porque todos los papás de aquellos niños que tienen TEA, para nosotros es un día muy especial. en el cual nos juntamos todos los años, en este lugar, hace más o menos más de 12 años que estamos juntándonos en este lugar para hablar de autismo. ¿Qué significa esto? Que nosotros hablemos a las demás personas que nos sufren esta problemática, hablar de lo que significa el autismo, o sea, cuáles son las conductas que pueden tener y cómo prevenir, o sea, no prevenir, sino cómo ayudar a esos papás que recién comienzan, que están ahí con esa incertidumbre, esa angustia de no saber qué hacer. ¿Contención más que nada? Exactamente, una contención. Por eso nosotros, este grupo llamado FAPADEA, se ha unido más que nada para ayudar, para contener a aquellos papás que recién se inician. ¿Y el evento acá en la costanera, qué actividades tienen, qué están desarrollando el día de hoy? Más que nada hoy, o sea, todos los años es para concientizar y hablar a la comunidad entera, porque muchas por ahí se actúa, por ahí en las escuelas, en diferentes lugares, es por ignorar lo que es el autismo. Entonces nosotros hablamos, o sea, invitamos a profesionales, a distintos profesionales para que orienten a los que se acercan, para que sepan qué es el autismo, o sea, qué es TEA. ¿Cómo identificar? Claro. Y bueno, más que nada eso, hoy por ejemplo, a pesar del mal tiempo, nos juntamos y muchísima convocatoria, venimos a tomar mate y compartir. Más que nada, yo estoy con una señora, ya estábamos comentando, el caso ella tiene un hijo, yo tengo una hija, bueno, y así los papás nos juntamos y compartimos qué es lo que ella le, o sea, qué es lo beneficioso para su hijo, para mi hija, y bueno, es compartir y bueno. Aprender la experiencia. Exactamente. Aprender y más que nada decirle a los papás que recién comienzan, que se acerquen, que no tengan miedo, que estamos acá para ayudar y que juntos vamos a poder y vamos a poder hacer que nuestros hijos puedan desenvolverse, puedan valerse por sí mismos. Y el, o sea, que así como dice, no es una enfermedad, es un trastorno que se debe tratar. Bueno, y con mucho amor, con mucha unidad, no estar solo, siempre pedir ayuda, donde sea, tocar puerta, pedir ayuda, es la única forma de salir adelante.